Las consecuencias de todos los actos, de todas las decisiones que tomamos como nación en conjunto, no sólo se ven en nuestro presente, sino marcan el presente y de alguna forma nos llevan a un futuro de acuerdo a las decisiones que tomamos. Hoy estamos lamentando por la situación que se está dando en Palestina, pero esto no es, ¿qué es la consecuencia? Es la consecuencia de la división, la consecuencia de la traición, la consecuencia de no haber puesto por delante la importancia de lo que significa la unión de la ONU. Es así que todos estos estados, o la gran mayoría de estos estados presentes, traicionaron el último califa que tuvo el Islam, en 1920. Consecuencia de esto, se rindieron todos estos que ahora se regalan las vestiduras a potencias que tenían sus intereses. Y hoy, ¿qué es? Esto es un mapa dividido que cada uno tiene sus intereses. Ya no está el concepto de lo que había antes, lo que se llamaba el califato, y que estaba regido por ese califa que se manifestaba como el din oficial, o sea, el din que unía todos los diferentes aspectos, en lo cual, por supuesto, dentro de ese califato había cristianos, y vinieron esos aires de la iluminación, y ¿en qué terminó? En la división, el proceso filosófico del iluminismo, desaparición de los, en ese momento, los imperios, si bien el califato no era un imperio como se lo conoce, la definición en Occidente, se dividieron y surgieron las naciones-estados. Por lo cual, hoy, el conflicto que hoy hay, no es un conflicto religioso, es un conflicto entre estados. La religión va por un lugar y el estado por el otro. Y esa división, te pagamos las consecuencias de esta locura que se está viviendo en este momento. Cuando nos olvidamos del Corán y de las enseñanzas del profeta, y ponemos por delante las ideologías humanas, estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Así que ya Allah, que Allah nos conceda en todo este momento difícil, en todos estos momentos difíciles que se está viviendo, interesa, nos conceda a todos fuerza y el discernimiento. Y que sea esto una lección para todos. Cuando la división, cuando la fragmentación domina, todo se derrumba. Ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de una comunidad, en el ámbito de un pueblo, de una nación, es el desastre. Y siempre tendemos a echar la culpa a los de afuera, en vez de mirar adentro nuestro y decir qué corno hicimos para llegar a donde llegamos. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Y qué es lo que tengo que ver en todo esto? Y no mirarnos como unos ángeles pulcros que no tienen nada que ver en todo esto que está sucediendo. Cuando anteponemos la ideología humana a la revelación, sucede esto. Y esto no se ve en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco años. Se va viendo y es una catástrofe, que es una bola de nieve que se va acumulando. Siempre, obviamente, es la culpa de los hombres el exceso, tomar y apoderarse de las religiones para realizar agendas humanas. El DIN es algo que es la religión en sí, es para reunir. Si eso no nos reúne y nos separa como una humanidad, como seres humanos, nos separa de Dios. Lo bello que tiene esta religión es esto, no es esa caca que ponen hoy en día, como se llaman todas estas ideologías postmodernas que integra, ¿cómo se llama? ¿Integración? ¿No es como es? No sé. ¿Y el género? No, bueno, son todas estas cosas de la diversidad. El Islam igual, o sea, igual a todo. Y nos dice que la única diferencia no son estas cosas. No importa si sos negro, sos blanco, sos hombre, sos mujer. Lo que importa es la conciencia que tengas de Dios. Eso es lo que importa. Y nos fijamos que en una misma fila no importa si sos rico, sos pobre, sos doctor, sos barrendero, estamos todos en esa misma fila. Juntos, unidos. Donde muéstrenme una religión que muestre de esa forma la igualdad en todos los aspectos. Igualdad en el sentido de no diferencia entre un color, que eso no hace a la diferencia de ser mejor con otra persona, sino a la conciencia que tenés de Dios. O sea, no somos iguales, pero en esas diferencias nos unimos en la fe hacia con Dios. Y esa fe hacia con Dios es lo que nos hace fuerte, nos hace crecer, nos saca del estado de adormecimiento, de muerte en vida. Muéstrenme algunas religiones, con los papeles, con los datos históricos, hechos reales, que destroce todas las diferencias raciales. Son todos pamplinas, ideas postmodernistas de socialistas ternochados. Esta es el camino. No tenemos que buscar en ningún lugar, está acá, que se pone que los derechos de los animales, fíjense en el ejemplo del profeta, legisalato a salami, poniendo un lugar en todo, sin irse a los extremos. La integridad de la familia, la integridad de los derechos, de los valores, eso es lo que nos hace fuerte como un hombre. Esos valores que nos hacen, eso es lo que nos hace mejor, la conciencia que uno detiene de Dios. Y cuando uno está en esa situación, su mundo cambia. Su mundo, el mundo cambia. No hay derecha ni izquierda, hay Islam. Hay Islam, es el camino del medio, no el camino del medio de los trasmuchados, es el camino medio que trazó al lazo, Cana Huata'ala. Esa es mi constitución, ese es el camino que sigo. Y cuando no hacemos eso, vemos las consecuencias, en cualquier lugar del mundo. Vemos las consecuencias, tarde o temprano lo vemos. Reflexionemos en estas cuestiones, en este regalo inmenso que es el Islam, que nos regaló, Allah nos sacó de donde estamos y fíjense lo diferente que somos y cómo nos unimos. El otro día estaba hablando con una persona que en otras circunstancias no tendría ni de convergencia nada, pero se estableció una relación de amor, de amor, de compañerismo, de camaradería. ¿Por qué? Por el amor al profeta, de Gisela Tuzalama. Por el amor al camino, por el amor al Islam. Una persona que había estado en la guerrilla, en guerras, en esto, aquello, por toda Latinoamérica. Y hoy dejamos todo de lado, corremos y seguimos el camino del Islam. Cómo nos une, nos hace uno, y el amor que se desarrolla en base a esa relación. Fíjense que lo interesante de esto, fíjense lo interesante que es el Islam, que barre todo lo que hoy no podemos barrer en nuestro país y en todos lados. El hombre de ultraizquierda se encontró años después con otra persona que estaba en el mismo camino. Un tipo de la izquierda revolucionaria y otro tipo de la ultraderecha que se mataban entre ellos. Años después, uno le pidió ayuda al otro para salir de una situación fea que se encontraba. Y el tipo que lo había combatido, había luchado contra todas esas cuestiones, dejó todo eso de lado. Uno lo puede decir y se piensa que es fácil todo esto, pero el que no agarró un arma, se puso ahí y empezó a disparar, no sabe lo difícil que es. Todavía eso está adentro. Y el tipo agarró, se fue a visitar la cárcel donde estaba ahí, hizo lo que no hizo para sacar a esa persona. Y es muy interesante la lección que dice, hice lo que hice por amor a Allah, por amor al camino. Y quizás no vamos a poder tener esta amistad que tenemos en este momento nosotros, pero no en otro mundo, sin lugar a dudas, va a ser así. Y fíjense lo que dice Allah, que cuando nos vayamos de este mundo, el resentimiento nos lo va a sacar del corazón. Esta es la religión del Tao Tei. Fíjense esto. Extremos opuestos, que sin lugar a dudas ambos combatieron y generaron bajas de uno y del otro lado, hoy están en la misma fila rezando, están en el mismo círculo haciendo dicker y ponen sus diferencias de lado por amor a la sujana botana. Fíjense lo que hace el islam. Lo traigo para una situación que vimos hoy en nuestro país. Trasladémoslo en una situación infinitamente más compleja de lo que sucedió en la península. Doscientas tribus se unieron todas. Obviamente no fue como decirle que sea él, pero demandó esfuerzo y perseverancia. Pero eso es el hermoso mensaje que nos deja Dios. Las diferencias quedan de lado. La única superioridad o inferioridad está basada en la taquo. Fíjense qué gran concepto que es eso. Eso puede salir de la cabeza de un hombre. Eso viene de albazo, cargota. No importa si uno vive acá, vive allá, si es blanco, negro, azul, somos iguales. En cuanto a posibilidades. Qué hermoso regalo que es eso. Y qué hermoso sería darnos cuenta de todas esas cuestiones. Así que, inshallah, reflexionemos en todas estas cuestiones y en estos momentos de dificultad también aprendamos a agradecer a Dios. Aprendamos día a día a ser felices. La felicidad no reside en el placer que están dados por los sentidos. La felicidad reside en estar contento con lo que Dios destina a cada uno de nosotros a pesar del esfuerzo que realizamos. Ser felices es levantarse a la mañana y decir gracias a Dios que me levanto. Ser felices es decir gracias a Dios que pude ir al baño, gracias a Dios que pude comer, gracias a Dios, gracias, gracias, gracias. Obviamente nos van a pasar cuestiones en el medio que nos van a... que es natural, es parte de la vida que nos tengamos, padezcamos determinadas cuestiones, tribulaciones, sin sabores, partidas de este mundo, enfermedades. pero hasta en eso, hasta en eso nos tenemos que aprender, tengo que aprender a agradecer a Dios. Cuando nos vayamos de acá, esto va a ser un sueño. Así de simple, va a ser un sueño. De la misma forma que cuando nos despertamos de una pesadilla y decimos es una pesadilla, no existió. Aprovechemos el poco tiempo que nos queda, 100 años es nada, que es lo máximo que podemos vivir con mucha, mucha suerte. Aprovechemos el tiempo de la vida y disfrutemos cada una de las etapas que nos toca vivir en la vida. Disfrutar significa tener esa relación con Dios, esa maduración. Agradezcamos a Dios por cada una de las etapas de la vida que nos permite vivir. No deseamos ser jóvenes de vuelta. Agradezcamos, la niñez no tenemos conciencia, pero la adolescencia, la juventud, y vivir plenamente en cada una de esas etapas y los desafíos que se presentan en cada una de esas etapas. De mantenerse firme. No nos despedimos de la vida, nos despedimos de un cuerpo. El cuerpo, estaba hablando el otro día, me hacía una reflexión, un hermano también que tiene unos cuantos años, me decía que estaba teniendo tal o cual enfermedad y se da cuenta en este momento la diferencia de lo que es el alma y el cuerpo. Porque me siento bien, pero el cuerpo no me responde. Estoy como si fuera un joven. Aprovechemos, fíjense la sabiduría del profeta, aprovecha tu juventud antes que te llegue la vejez, aprovecha tu salud antes que te llegue la enfermedad, aprovecha tu vida antes que llegue la muerte. Aprovechemos ese inmenso regalo, inshallah. Que Allah nos conceda la capacidad de ser felices. El musulmán no vive una vida amargada, vive una vida feliz con lo que le toca. Sea nada, poco o mucho, aprendamos a ser felices, inshallah. Que Allah nos conceda a todos un sustento abundante, que nos conceda una fortaleza sorprendente para transitar nuestra vida, que nos aleje de todos los males visibles, invisibles, que nos proteja de las tentaciones del shaitán, de la oscuridad que hay en nuestro interior, que nos proteja de las pasiones, de las locuras, del caballo loco de nuestro ego, que nos facilite cada uno de los pasos que demos, que no nos permita extraviarnos sin que nos conceda a todos un buen final, siendo musulmanes. Y inshallah, que tengan un excelente fin de semana, que descansen, disfruten con la familia y con las madres. Y inshallah. Nos vemos pronto. Salam alejía. Salam alejía.